A esta hora, venezolanos toman las calles de Caracas para exigir respuestas a la crisis que aqueja la nación. La marcha de las ollas vacías es la primera actividad convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática en el 2015 y busca pedir el fin del desabastecimiento y de la inseguridad, así como el regreso de la democracia. Pese al carácter pacífico de esta manifestación, ciudadanos reportan una fuerte presencia militar en la ciudad. Uno de los puntos de concentración de la marcha fue bloqueado por la Guardia Nacional Bolivariana. NTN 24 está en el lugar de la noticia, en Plaza Venezuela. Uno de los puntos de concentración está nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, buenas tardes. Sí, gracias por este contacto. Nosotros nos encontramos en Plaza Venezuela, uno de los puntos de concentración de esta marcha denominada las ollas vacías convocadas por los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. Como ustedes pueden observar, gran cantidad de Guardia Nacional Bolivariana desplegados acá en Plaza Venezuela. Esto es prácticamente una muestra de lo que hay también en los alrededores. Son aproximadamente unos 500 Guardia Nacional nada más que hay en lo que es la zona de Plaza Venezuela. Vamos a tratar de conversar con una de las personas quienes se encuentran acá. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Orlando Capote. Coméntenos, señor Orlando, sobre esta manifestación. Bueno, yo estoy de acuerdo con que se manifieste, porque este gobierno nos tiene todo cerrado, aquí no se consigue nada, ni comida ni nada, y esto parece que fue una guerra. ¿Cómo es posible que bebe tanto en vez de estar cuidando y tanta inseguridad que hay? Claro, bueno, vamos a ver, ahora tenemos a los señores de la Guardia Nacional para que nos comente que... Porque no podemos grabar oficial, discúlpenos, porque no podemos grabar. Porque aquí hay una zona de seguridad. Si lo va a hacer, hágalo de la esquina. ¿Nos puede decir cuál es su nombre oficial? No le voy a decir nada, señor. Por favor. Bien, muchísimas gracias entonces. Zona de seguridad. Pero no, porque no se puede grabar acá. Pasen allá. Porque no se puede, no está en la zona de seguridad. Respeta eso, hermano. Todo no sube seguridad. ¿Pero en esta zona de acá, sí? En esta zona de acá, sí. Por ejemplo, yo la puedo entrevistar a la señorita. Sí, pero vaya más acá. Ok, vamos a hablar con... Vamos a tratar de conversar. Señor, por favor, nos puede comentar. Bueno, como ustedes escuchaban, entonces la Guardia Nacional nos está sacando de acá, de Plaza Venezuela. Pero usted, señor. ¿Cómo que la gente trabaje? Coméntenos usted. No dejan que la gente trabaje. Ellos todos los tiempos quieren ellos que tienen la razón. Vete, ve, ve, está vigilando que hay tantos muertos en el país. ¿Qué ratico? ¿Cuántos entraron a la morgue? Doscientos y pico en un momentico. En menos de un mes. No, esto no lo aguanta nadie. Y lo mismo que no se consigue ni medicina, ni comida, ni nada. No hay nada ahí. Entonces, que Dios proveerá que es eso, por dónde estamos. Y ese aumento la gente cree que es muy bueno y eso es negativo 100%. Porque eso lo que hace es que suba la inflación y que los productos suban. Y las empresas están a punto de quebrar porque no tienen cómo pagar tanto a todos sus empleados que tienen. Eso es negativo. Bien, usted cuando ve, por ejemplo, que la Guardia Nacional no deja a la prensa trabajar, usted como venezolano, ¿qué tiene que decirle a la Guardia Nacional? No, que dejen que la gente trabaje. A mí me indigna eso. No es posible que no pueda ser que la gente no pueda trabajar. Así es su trabajo porque ellos están cumpliendo con algo. Ahí no está pasando nada. Esto es que van a ellos de joder nada más. ¿Cuál es su nombre? Orlando Capote. Muchísimas gracias al señor Orlando Capote. Repetimos, la Guardia Nacional no nos deja trabajar acá en Plaza Venezuela. Ellos han asegurado que es zona de seguridad. Y por supuesto nosotros vamos a tener que retirarnos de la zona. Puesto que esta marcha entonces, según lo que nos dice la Guardia Nacional, no podrá llegar hasta acá, hasta Plaza Venezuela. Gran cordón de seguridad en lo que es los alrededores de la Plaza Venezuela. Aproximadamente unas cuatro cuadras tomadas por la Guardia Nacional, así como también por la Policía Nacional Bolivariana. Es la información que manejamos desde acá, desde Plaza Venezuela. Y con ella los vamos a invitar a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.